La Municipalidad de San Vicente te recuerda que ya se ha iniciado el proceso de renovación de los permisos de circulación año 2019. Para su pago puedes dirigirte a Oficina de Tránsito Municipal, ubicada en Ezequiel González, 345 primer piso, de 8 a 14 horas, o pagando vía online en la página web municipal www.municipalidadsanvicente.cl. Y a contar del 18 de marzo al 1 de abril también puedes cancelar tu permiso de circulación en Servicentro El Sol, Carretera de la Fruta, kilómetro 16 y calle Taguatago, Frontis Municipalidad, de 8 de la mañana a 19 horas. San Vicente se vive.